Hola que tal gente, si ya seguimos aquí en Dying Light, como la última vez rompimos los de estos de Anticina, los paquetes de Anticina y ahora lo que tenemos que es, que está tan desesperado Breke de este, que quiere comprarle Anticina Race, pero antes, mirad aquí, a ver lo que hay, mira esto que me dice, a ver Alfie te está buscando, está abajo, en su taller Se me dice que Alfie me está buscando, a ver, a ver este, diseño de sandihuela industrial, oferta por tiempo limitado, se lo voy a comprar, añade sangrado a cualquier arma cuerpo a cuerpo, voy a comprar Digo, no valen cara las cosas estas A venderle por ejemplo, a ver He aprendido grasa, ni huele industrial, a ver Pieza de metal Y una hoja, vale Felicidades, has sobrevivido a la noche Lástima que tu salida no fuese bien Deben de quedar muchas cosas en la casa de empeños de Davut Un poco de todo Ahora mismo me viene bien cualquier cosa Que va, hombre Buen trabajo Al acabar con ese laboratorio de Anticina Has salvado muchas vidas Alguien abrirá otro Es cuestión de tiempo Lo peligroso es que haya tantos frascos de Anticina vacíos disponibles La gente los tira Y luego cualquiera puede rellenarlos con lo que sea Más vale que empecéis a destruirlos Hemos recogido todos los frascos de la torre Brecken está ofreciendo 10 dólares por cada frasco que los corredores encontréis por ahí Vale, esto es otra cosa que debo hacer Como a lo que vamos Si que ha vuelto he dado, eh Aquí no hay nada Estoy dando una vuelta Que para mi se queda Solo un chavante Vámonos Vale, voy a comprarle a esta gente Estas son peledas 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 No peledas Estas son peledas Pero Brecken está tan desesperado que quiere pactar con el diablo Rice Ya que tengo que averiguar si fue Rice quien robó el documento secreto del SAI Esta es la ocasión perfecta Pues si, es la ocasión perfectísima Ya estamos Ya estamos ¿Por qué? Vale, te voy a hablar por aquí ¿Eres Salfi? Eso soy yo Electricidad Mantenimiento Tío Digamos Digamos que soy el que tiene esto en pie Me alegro de que estés aquí Estoy a punto de llamarte ¿Cuál es el problema? Hay buenas y malas noticias La buena es que has restaurado la iluminación del distrito del caldero La mala es que con ello se ha fundido la red de cerca del paso elevado Aquello está más oscuro que la boca de un lobo Así que necesitas que la vuelva a conectar, ¿no? Hay dos subestaciones Pim pam y las conectas El orden no importa Luego acciones el interruptor principal de la estación central Y se iluminará como un árbol de Navidad Creo que puedo hacerlo Claro que puedes Cualquier corredor puede Pero hay un problema El apagón ha creado un pequeño punto negro para los coléricos Y montones de ellos se reúnen allí cuando cae el sol Así que he preparado una trampa Ya está colocada y lista Por lo tanto Si logras llegar hasta allí Y restaurar la corriente de noche Podremos freír a un montón de engendros de esos de una vez ¿De noche? Eso es mucho más arriesgado Lo es Por eso nadie se ha ofrecido voluntario para hacerlo Pero no sé por qué Tengo la impresión de que eres Algo más duro que los demás Digamos que estoy aquí para ayudar ¿En serio? Tienes buenas intenciones, ¿no? Espero que tengas agallas O no durarás medio telediario Oiga, vamos a hacerlo No puedo ni hablar ¿Qué oscuro está esto? Hay que tener cuidado ¿Me recibes? ¿Jade? Sí, te recibo ¿Pasa algo? No, es que... Mira, Crane Lo que estás haciendo es muy válido Sé que haces para redimirte Porque ha vio salvar, salvarte la vida Lo hago por la única manera Si no conseguimos la anticina de Rice Empezará a morir gente, ¿no? Sí, sí, tienes razón Conocí a mi gusto después de originarse el brote No lo traté mucho tiempo, pero... Era el mejor hombre y el más respetable que he conocido ¿Me está dándonos la gasto? Solo quiero que sepas que no te culpo A mí le asumió el riesgo Y Crane Agradezco lo que estás haciendo por nosotros Yo... Mira, Jade Hablaremos cuando vuelva con la anticina, ¿vale? Está bien Vuelve sano y salvo, Crane Joder, están ahí los tíos Oh my God Oh my goodness Oh my God Oh oh my goodness ¿Qué está ahí? ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Me pasen! ¡Joder, madre mía, tío! Estoy en la superstición. Busca el panel de control y acción el interruptor para reiniciar el sistema. ¿Y dónde está? Cúter eléctrico. Cúter eléctrico. Por aquí. Hecho. Bien. Ahora tienes que hacer lo mismo en la segunda superstición. Cúter eléctrico. Cúter eléctrico. Cúter eléctrico. ¡Oh! ¿Qué objeto puedo crear? ¿Qué objeto puedo crear? Ya tengo una, ¿no? Sí. ¿Una discoteca? Botiquín, ¿no, Drea? A ver, macho. No se ve nada. Un nuevo nivel de agilidad. Uff, vamos a ponernos. Esta es generación de salud. Un nuevo nivel de agilidad. Horroño. Llevo. Ok, por favor. vamos a llegar hasta allí tío me mató Vamos a ver, es de noche y tengo que ir allí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 La lucha violeta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se puede. 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 ¡Gracias! 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 ¡No, tío! ¡Sube! ¡Uf! ¡No! ¡Disponible durante el día! ¡Claro que sí! ¡Campeón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡A lo le pido! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡werk Hej ! ¡No! ¡ tío! A ver, macho. 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 A ver. A ver, macho. 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 Gracias por ver el video.